Chico. Ah, bueno. Ay, me quedé sin aire. Elba, usted está como... Me parece a mí o hay onda entre usted y DJ Robert. No, no, él me lleva a mi casa, pero nada más. Nunca le pido nada. Me parece que tenés que decir estas cosas como son. No, para nada. Una loba. Una loba en el armario. Tiene ganas de salir. Yo soy tigilosa al andar. ¿Eso dice? Tigilosa al andar. Ah, nunca entendía. Esta loba es especial. Ah, bueno. Caminar, caminar, caminar. Y me va a caer. Ay, me parece que hay letras que no sabés qué es. Acá dice, pone en abrir mi corazoncito y DJ Robert, ya me caes bien. Ya van llegando los mensajes. No me gusta el protagonista de Robert. Acá los protagonistas somos nosotros. Dice, chicos, acá estamos escuchándolos. Hermosa, Coqui Ramírez, la vi en sus redes sociales. Ahí tenés tu protagonista. Porque hoy grabo un video. Ah. Tigilosa al grabar. Chicos, me recomendaron el programa. Primero porque está Coqui, dice acá. Y segundo por el siestero. Estoy esperando ansioso las 3 de la tarde. No, no, chicas, van a pedir aumento del sueldo. Ay, qué temazo este. ¿Cómo hago? ¿Con qué? Para mostrarles algo muy llamativo. Íntimo. Porque estamos hablando de cantantes. Estamos hablando de cantantes. Lo describimos. Ya, ya viste, consolidadas. Sí. Como Coqui Ramírez. No, no, no. ¿Qué quiere mostrar? ¿Qué pasa? Florencia Peña hizo una canción para su papá. Que murió hace menos de dos meses. Sí. Le mandé, señor, el link. ¿A mí me mandaste? Sí. Listo. Compuso un tema musical junto a su ex pareja, Mariano Otero. Listo. Quedamos así. Y la grabó junto a él. Se lleva muy bien con su ex. Eso me llama más la atención que la canción. Sí. Sí. Con cariño le tiene. ¿Se acuerdan? Bueno. ¿Cómo? Está bien las demostraciones de amor. Coqui. Pero, chicas, todos lo vimos. Tenemos la canción para escuchar. A ver, la voy a poner de acá, chicas. Para, para, ¿qué? Florencia Peña cantó. Sí. Y yo les dije que cantó. Bueno, por eso se escucha. A ver. Pongo de Robert. Pará, que estoy poniendo acá el disco. El sonido triamplificado, chicas. Es para el papá, no nos ríamos. Que mami me envía esas cosas. ¿El papá vive o falleció? Falleció hace menos de dos meses. Ah. Ya no serás amigo en el frío. Va a volver a salir. Serás la luna de mis noches. Pensé que era patito feo, ¿eh? A ver, esa misma fue quien compartió el clip que la muestra interpretando con pasión esta letra. Le dedicó a su papá piernas palabras. Pero, cuando la escuchás, así lo tratan. Como nena. Ya escuchás. Parece esa chica que se canta ahora esta actriz. Natalie Pérez. Ahí, autotune. Pero ella lo cantó con sentimiento. A su papá. Papito, papito. Pero vale el sentimiento a veces, chico. Hay que tener talento y sentimiento. Ella no lo puso a la venta. Él le dijo una canción a mi padre. No hay que ser mal. Mavi, ¿qué quiere meter el cizaña acá? Aparte, es fácil. Yo y, bueno, es como algo sentido. No nos podemos burlar de algo así. Me parece, a ver, me parece que está bueno. Sí. Como gesto. ¿Cuántas veces vemos publicaciones en la que dice, besos al cielo? Besos al cielo. O sea, besos al cielo. Te extraño. Por las redes sociales le dicen, te extraño a alguien que pasó a otro plano. Claro. Que no está mal conmigo. No está en la red social. La herencia vive en Texas y culo. Pero entonces ahora se hace la dulce y uno como que, bueno, está bien, dale. Y sí, pero yo le creo, le compro. No puede tener teta y culo y ser sentimental. Pero como que uno se acostumbra a ver eso. Es como que Sol Pérez te grabe el baile de Barney en tanga. A ver cómo sería Barney en tanga. Ay, se me vienen cosas a la mente, pero no. Bueno, esa es la demostración, el gesto que ha tenido Florencia Peña. Para recordar de alguna manera, ella dijo en su momento cuando falleció su papá, que necesitaba tiempo para sanar y qué sé yo. Bueno, esta ha sido evidentemente el proceso. Estamos bromeando. Él hace feliz cantar una canción a su papá. Hay que ver después si esto de ahí arranca a una carrera cantante. Te regalo esta canción que te escribí, viejito. Te la canto con el alma. Sé que vas a escucharla, aunque no te pueda ver. Te amo por siempre. Bueno, y cae nuevamente en hablar con gente muerta por redes sociales. Pero bueno, es una pena eso. Otra que quiere dedicarse a la canción, vamos a ver qué dice Cofi Ramírez. Es Adriana Aguirre, pero dice que seriamente quiere... Esa es una droga. Quiere... Es el amor. ¿Cómo canta? ¿Cómo era la que cantaba con su marido, con su ex? La parte de esa era... Es el amor. Pero poneme la canción. Poneme, por favor, a Adriana Aguirre cantando. A Adriana Aguirre con... Con Ricardo García. Con Ricardo García. ¿Ricardo? Es el amor. Ay, pero cómo era la canción. Pero él canta como Sandro, Ricardo García. Quiero aprender de amor. Y ella met... Es el amor. ¿Qué es eso? O sea, hay que perder de miedo el ridículo. Ahí está, a ver. Adriana Aguirre. Dice que esa quiere y que esa tiene... Y esa tiene... Vamos. Qué tonto fue, es un éxito. A ver. Imaginad la cara de herida tía. No, Leonardo Fáil. ¿Y ella? A ver, tiene pocas apariciones, pero... Sí. No se rías, ¿eh? Es el amor. Muchas cosas. Me ocurrirá igual que yo soy igual que yo soy lindo de verdad. No, no, no. Guárdame la para el cistero, porque esto es muy romántico. Bueno, dice que ella quiere... Dice que esto fue un chiste y que su voz real va a sorprender a todos. Que ya tienen contrato, que la llamaron de México... Sí, sí, va a sorprender, se les van a derretir los oídos. Que la llamaron de México, Adriana Aguirre. No va a ir con su ex marido, porque ella está... No, no va a ir, porque no hay vuelos, mi amor. Bueno, pero dice que cuando pase la pandemia ya tiene... Ya todo reservado, un estudio, una discográfica que nos dijo cuál es. Ay, yo no consigo. Pero... Porque dice que en México va a explotar. ¿Le podrías hacer unos foros a Adriana? Amén, 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 amén. Son los cantantes que se vienen. Florencia Pérez. ¿De aquí? No, dale mi parte a Adriana. No, dale. Conoce a Hernán Agu... No... No. No sé chỉ va sinich como lo sucedería... Gracias.